¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que esté bien difuminado Voy a estar utilizando la paleta de BH Cosmetics La 28 Color Palace Bulky Eye Pero primero vamos a aplicar el color de transición Como siempre les digo Siempre aplico un color nude Este va a ser el Maybe Later De... De NYX Cosmetics Voy a utilizar una brochita bastante grande Esta es de InStyle Master Esta brocha la pueden conseguir en Ebay La pueden buscar Solo pongan Style Master y les va a salir Y esto lo vamos a aplicar En la cuenca Y el párpado inmóvil Y bueno Ustedes le llegan a la A la tonalidad que ustedes deseen Ya que se ve algo así Vamos a utilizar una brocha mediana De aplicar el sombra Y esta es de Sonia Kashuk Ahí lo dice Sonia Kashuk Y perdonen mis uñas Que no me las he pintado Vamos a utilizar este gris Que es como blanco a la vez Y eso lo vamos a aplicar A la mitad del ojo Bueno, del párpado móvil A... Cantacito, toquecito ¿Cuál es el propósito De aplicarlo a párpado? Al... Toquecito Es para... Que no tengamos caída Yo suelo hacer esto Con casi todas mis sombras Este... Luego de aplicar ese color así Yo voy a utilizar Dos colores de la misma paleta Voy a utilizar Este color que está aquí Perdón Este color que está aquí Y este color que está aquí Son colores burgundy Pero son un poco más violetas Bueno Vamos a utilizar una brocha Que sea media Bastante tupidita De difuminar Esta es De Style Master Igual Y Nos vamos a enfocar Al final Al final Del párpado móvil Vamos a ver Muy bien este color no lo vamos a llegar a traer hasta acá adentro pues porque los colores así rojo, vino tienden a hacer que los ojos se vean como que se nota que es enfermo lo hace poner más pequeño y pues este no es el caso, solo quiero que el ojo aparente o aparente más grande yo voy a mantenerme hasta la mitad voy a utilizar el mismo pincel que utilizamos para aplicar el nude color y lo difuminamos para prevenir ese es el punto de cada maquillaje que cada vez que tú apliques un color vayas y difumines porque lo más feo del mundo es que tú tengas un maquillaje que tenga líneas notables todo tiene que estar como difuminado yo siempre trato de difuminar todas las líneas no soy la mejor ni la experta pero trato así 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 lo próximo vamos a utilizar un pincel pequeñito así es el que estoy utilizando yo es el de Echo Tool el shade y voy a utilizar este color precioso que está aquí que a mí me encanta es este y con este color ya que todos los colores que tenemos en el ojo son bastante mate esperen un momento son bastante mate yo voy a utilizar este color que es bastante brillosito para el arco de la ceja así y para darle luz a el lagrimal el tear that ese es el lagrimal tear that pues este mismo volvemos con la brocha de que aplicamos con el con el color vino y vamos y difuminamos ese color así así uy esta pollina está annoying voy a utilizar un delineador negro este es de L'Oreal el Carbon Black Pencil Perfect es bastante negro como pueden ver una pasadita y se acabó así ya eso aplicado voy a utilizar el delineador también de L'Oreal donde lo puse aquí Carbon Black y yo voy a hacerme el delineador y voy a aplicarme las pestañas pues para que así el video no se haga tan largo y regreso para atrás bueno chicas ya está el look terminado así se ve me encantó como quedó me encantó yo me siento como que diferente no sé si es el pelo pero lo amé les voy a decir las dos máscaras que utilicé utilicé estas dos máscaras Photo Ready 3D Volume de Ravelin y utilicé la Glam Eyes Day to Night de Rimmel entonces lo que utilicé en las pestañas inferiores fue los dos colores rojizo burgundy los utilicé y utilicé un poquito de negro como que al final de las pestañas inferiores para darle como que ese ese como que esa definición que no se fuera todo rojo porque uno se ve medio enfermo cuando eso pasa y las pestañas son de Kiss este lo que tengo mis labios me delineé y me rellené todos los labios con el delineador de Wet n Wild en el tono Fab Fuchsia que es ese que está ahí Fab Fuchsia el labial que utilicé en los labios fue encima del delineador utilicé uno de los Modern Matte de de Jordana y utilicé el Matte Dare y encima de eso utilicé este este labial es Glosses de Maybelline en el tono 050 Caviar Couture Caviar Couture y ese fue el labial en el rostro rápidamente me contorné y me ilumine con las dos bases de NYX la base que utilicé fue la Covegirl Beautiful Gorgeous bronceador y contorno desde que me apliqué la base que me lo retoqué fue con este que es una base de Ulta en el color Dark iluminador fue este de Essence en el color Swag Rubón fue este de Wet n Wild en el color Pearlicent Pink y en mi perdón en mi ceja lo que tengo es el gel NYX y eso es absolutamente todo en mi rostro espero que el video haya sido de su agrado saben que si no se han suscrito pues les invito a que lo hagan para que sigan viendo más de mi video y saben que las redes sociales van a estar al final del video y debajo de el video en la caja de descripción y quiero que me dejen en los comentarios saber cual es su bronceador o contorno o producto de contorno favorito y eso sería todo muchas gracias por ver el video fotos estarán al final del video también como siempre y muchas gracias por sintonizarse a este video las quiero y muchas gracias por el apoyo las voy a ver en un próximo video bye y